Mucha atención, información de servicio, mañana 450 residentes del corregimiento de Alta Vista tendrán la oportunidad de acceder a las diferentes empresas inscritas a la Oficina Pública de Empleo tras la jornada Buscatón de Empleos, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. Estas ofertas de empleo se extenderán hasta las 4 de la tarde en la cancha La Palma y buscará la vinculación en confecciones, mercadeo, ventas y desarrollo de software. Programas como el Banco de los Pobres, el Centro de Desarrollo Empresarial y CEDESO hará parte de esta jornada para los habitantes de esta zona. Vamos a estar todos los días, no hemos dejado de ir un solo día, digamos que mañana es una jornada un poco más especial, pero que da cuenta precisamente del trabajo que se está adelantando hasta la fecha.